Hola y bienvenidos a todos a ConsaludTV. Hoy con motivo del Día Mundial de la EPOC tenemos con nosotros al doctor Raúl Moreno Zabaleta. Él es médico adjunto especialista en neumología en el Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Bienvenido doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar quería centrarme precisamente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, y conocer un poco su incidencia y situación en nuestro país. Sí, mire, precisamente hace un par de años se publicó la segunda edición del estudio de PISCAM en el que evaluaba la prevalencia de EPOC en mayores de 40 años y se vio que la prevalencia era de un 12%, un 12%, eso es mucha gente, es cerca de 3 millones de personas con EPOC. Además, bueno, es una enfermedad que está entre la tercera y la cuarta causa de muerte en España. Eso supone muchos muertos a causa de EPOC, porque es una enfermedad que tiene hasta un 20% de mortalidad a los 5 años. ¿Y cuál es el perfil del paciente con EPOC? Pues mire, poco a poco va cambiando. Siempre pensamos que el paciente con EPOC es un paciente fumador, varón, cada vez se ven más mujeres con EPOC. De hecho, este estudio precisamente, este estudio de PISCAM objetivó un 10% de prevalencia de EPOC en mujeres, pero es que había comunidades autónomas como Madrid que llegaban a hasta el 15-16% de prevalencia de EPOC en mujeres. Por lo tanto, cada vez vemos más mujeres con EPOC. Imagino que todo está también muy vinculado con el tabaquismo. Sí, claro. Podríamos decir en España que prácticamente sin tabaco no habría EPOC. Si es verdad que hay algunas enfermedades, como el déficit de alfa-1-antitripsino, quizás el estar en contacto con biomasa o incluso a lo mejor la contaminación, que podría condicionar la presencia de EPOC. Pero el EPOC sin tabaco en España sería necrótico. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde vamos? Pues mire, desgraciadamente creo que tenemos EPOC para rato. Va a seguir siendo alta la prevalencia e incluso puede que aumente. Se calcula que hay alrededor de un millón y medio de personas con EPOC que no se les ha diagnosticado todavía. Y ojo, que de ellas es posible que hasta un millón sean mujeres. ¿Y de qué manera afecta esta enfermedad a las personas que lo sufren? Bueno, de una forma tremenda. Imagínese tener sensación de ahogo para hacer casi cualquier cosa. Salir a la calle puede ser un reto por el ahogo que provoca caminar, pero es que en las situaciones más avanzadas hay personas que incluso ir al cuarto de baño a lavarse y a asearse no pueden por la disnea, por el ahogo. Les limita mucho. Además, esta enfermedad suele pulsar con muchos ingresos hospitalarios por las agudizaciones y esto pues impacta de manera terrible en la calidad de vida de los pacientes y de los familiares que tienen que estar al tanto de su paciente ingresado, de su familiar ingresado. Sí, y antes de contestar esto que nos comenta, la manera en la que afecta a los pacientes, la incidencia, la previsión que hay que no es demasiado buena. Quería saber un poco cuáles son esos retos en el abordaje que todavía quedan pendientes. Mire, sin lugar a dudas, dos. Lo primero, el infradiagnóstico. Hay que intentar diagnosticar a estos pacientes que tienen EPOC y que aún no lo saben. El diagnóstico de la EPOC se hace una prueba muy sencilla, que es la espirometría. Es una prueba simple, que no es costosa y que se puede hacer incluso una atención primaria, pero claro, tiene el problema de que necesita un técnico que sepa hacerla, sepa realizarla y eso pues de momento cuesta llegar a diagnosticar a todos estos pacientes que tienen EPOC y no lo saben. Esto influye en el segundo aspecto, que es el tabaquismo. No es lo mismo decirle a un paciente, a una persona, decirle, usted tiene que dejar de fumar porque a lo mejor en el futuro va a tener una enfermedad, que decirle, no, usted que tiene 40 o 45 años tiene que dejar de fumar porque ya tiene una enfermedad. Lógicamente, si esta persona sabe que tiene una enfermedad, probablemente ponga más interés en dejar de fumar y el tabaco, dejar de fumar es fundamental para controlar la EPOC. ¿Y los tratamientos hacia dónde van? ¿O ahora mismo con qué cuentan? Bueno, la verdad es que a día de hoy las moléculas broncohidratadoras, antiinflamatorias para el manejo de la EPOC han evolucionado muchísimo. Hay una gran cantidad, un arsenal terapéutico enorme para elegir el tratamiento del paciente, no solo en cuanto a moléculas sino también en cuanto a inhaladores. A mí me gusta decir que prácticamente cada paciente tiene su inhalador adecuado que se ajusta a sus necesidades. Por lo tanto, ahí hemos avanzado mucho. Empieza a haber también ensayos clínicos con tratamientos biológicos que pueden influir en la inflamación que provoca la EPOC. Por lo tanto, el arsenal terapéutico yo creo que ahora es importante, pero fundamental, fundamental conseguir que la gente deje de fumar y diagnosticarla. ¿Y qué papel tienen, por ejemplo, también las terapias respiratorias domiciliarias? También me imagino en la calidad de vida de los propios pacientes. A ver, uno cuando piensa en la EPOC piensa en ese paciente sentado en su butaca con una bombona de oxígeno enorme que tiene que venir una persona todos los días a cambiársela, etcétera, eso afortunadamente ha cambiado y los pacientes tienen concentradores que van conectados a la red y que consiguen fabricar el propio oxígeno dentro de la casa del paciente y se evitan esa dependencia de tener que rellenar las bombonas, de que la bombona se acabe, etcétera. Pero es que además hay dispositivos portátiles ya en el mercado que permiten que el paciente pueda salir a caminar, a pasear con su carrito con oxígeno y eso pues da mucha calidad de vida. Si recordáis los tratamientos que hubo durante el COVID con terapias de alto flujo que fueron muy útiles para manejar la insuficiencia respiratoria aguda, empecé a ver dispositivos ya que se pueden poner también en domicilio de terapia de alto flujo y quizás por ahí también incluso vayan los tiros en cuanto a las terapias respiratorias en domicilio al futuro. Antes hablaba de las agudizaciones, el peligro que tienen y qué papel, por ejemplo, juegan la Sucri dentro de los hospitales a la hora de abordar estas agudizaciones. Es fundamental. Hasta la aparición de la ventilación no invasiva como tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda con hipercarnia de la acidosis respiratoria, la gran mayoría de los pacientes que ingresaban en el hospital con acidosis respiratoria se morían. Después de descubrirse la utilidad del tratamiento de la ventilación no invasiva, estos pacientes han mejorado la supervivencia de una forma radical. Lógicamente, poder administrar esta terapia en un entorno controlado, con tu monitor, tu vigilancia, con personal formado en el manejo de estas terapias, pues mejora todavía mucho más los resultados de esta técnica. Y además con la ventaja de que normalmente en una unidad de cuidados intermedios el familiar está con el paciente y eso pues también les ayuda a mejorar. Y para terminar, en un día como hoy, el Día Mundial de la EPOC, ¿hacia dónde deberíamos ir? ¿Cuáles son los pasos siguientes que tenemos que dar? Bueno, lo hemos hablado antes un poquito. Yo creo que mejorar el infradiagnóstico, es decir, tenemos que intentar hacer más espirometrías. Probablemente cualquier persona fumadora de más de 40 años tendría que hacerse una espirometría cada año o cada dos años para intentar diagnosticar cuanto antes la enfermedad e incidir lógicamente en los programas de abandono de tabaco y que la gente deje de fumar. Yo creo que eso es lo que más nos queda todavía por hacer porque ya te digo que las terapias respiratorias y los inhaladores, los broncodilatadores, pues van por un buen camino. Pues doctor, nos quedamos con ese importante reto que quede ahí y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Gracias.